La coalición por Quintana Roo al Frente, integrada por PAN, PRD y Movimiento Ciudadano, no deja de hacer un derroche millonario de recursos para su campaña. Y es que la cantidad extraorbitante que han gastado en publicidad para intentar ganar la aceptación de sus candidatos a diversos cargos de elección popular no tiene límites entre el pago a algunos periodistas, publicidad en redes sociales, rotulado de vehículos, camiones, combis, peceros y otros gastos de campaña. Además de la compra de credenciales que va de 500 a los 1.500 pesos, despensas, láminas y demás. Es un verdadero desperdicio de recursos que las autoridades electorales tendrán que revisar con lujo de detalle. Pero la gente, aún con esas dádivas, ya no creen estos partidos. Lo que la ciudadanía quiere es seguridad, empleo, educación y que no los abandonen ni incumplan sus promesas en cuanto tomen el poder.